vamos a ver la herramienta borrador en photoshop tendríamos acá un grupo en la parte izquierda de herramientas hago clic sostenido y tendría acá la herramienta borrador hago clic y ahora lo que voy a poder es borrar o eliminar píxeles de nuestra capa en nuestro caso estamos utilizando una sola y las opciones que me da en la parte superior sería el tamaño y la dureza si elijo por ejemplo un tamaño considerable entonces ahora cuando voy eliminando observamos que me está dejando información debajo en este caso con un fondo blanco porque acá estaría un fondo blanco lo que voy a hacer ahora veamos que voy a intercambiar con fondo negro cuando elimino el fondo es negro pero por lo general lo ideal sería que esta capa lo convierte en capa flotante y ahora cree una capa vacía entonces ahora va a dejar pasar el contenido inferior de la parte superior hasta la capa de abajo entonces cuando elimino vemos que me está dejando efectivamente pasar la información debajo por lo tanto estoy eliminando la información de aquí si en la parte de abajo pondría otra imagen por ejemplo puedo venir archivo colocar elemento incrustado digo colocar lo voy a dejar de esa manera y ahora veamos que cuando elimino información de la capa superior con borrador entonces estoy dejando pasar la información por lo tanto estoy eliminando de la capa superior lo que vaya a pasar por el pincel y aún tengo más modificaciones en la parte superior como el manejo de la opacidad si por ejemplo a un 50% aproximadamente reduzco entonces cuando elimino la información solo la mitad nada más está dejando pasar y la otra mitad me está manteniendo de la información similarmente puede ser tipo lápiz o tipo cuadrado entonces ahora estamos eliminando pero nuestro pincel ya tiene otra estructura cuadrada y no circular le voy a dejar la tradicional tipo pincel también podría manejar el flujo si va a ser muy seguido o si va a ser un poco más espaciado al igual que la suavidad todos esos patrón esos patrones lo puedo cambiar simplemente haciendo con la tecla al apretando y clic con el botón derecho del ratón los recorro hacia la izquierda y hacia la derecha puedo hacer más grande y más pequeño hacia arriba y hacia abajo puedo hacer la dureza cambiarlo entonces ahora vemos que estoy cambiando acá y estoy eliminando la información y estoy dejando pasar esta información en la actualidad no es muy recomendable utilizar este tipo de herramientas en lugar de utilizar un borrador preferimos crear una máscara entonces en más caro la capa que quiero en la parte inferior estaría para crear una máscara y lo único que tengo que hacer es pintar blanco o negro el color blanco está dejando pasar la información si elijo el pincel y elijo un color negro entonces en lugar de borrar lo que voy a hacer ahora simplemente es pintar de ese color tiene la misma funcionalidad como estamos observando la misma funcionalidad que el borrador a diferencia del borrador que ya no podemos recuperar la información eliminada acá lo único que hago es elegir en lugar de negro blanco y vemos que nuevamente estoy recuperando la información sin necesidad de haber perdido todos esos datos